Cuando el papa salió a la plaza vio a este grupo de niños y les pidió que le acompañaran en la vuelta en el papamóvil para saludar a los peregrinos. También saludó a estos pequeños futbolistas que lo esperaban en la plaza. Luego en su catequesis comenzó una nueva serie de meditaciones sobre el bautismo. Explicó que es sumergirse en la muerte y resurrección del Señor, ahogando el dominio del pecado y naciendo a una nueva vida. Que los de ustedes que no se recuerdan la data del bautismo, demanden a la mamá, al tío, a los nipotes, demanden. ¿Tú sabes cuál es la data del bautismo? Y no dimenticarla más. Todos debemos saber la data del nuestro bautismo. Es un otro cumpleaños. Es el cumpleaños de la renascida. El papa pidió a los padres y madres que valoren este sacramento y que bauticen a sus hijos porque les ayudará a cultivar las virtudes cristianas. Algunos pensan que, pero ¿por qué batistar un bautismo que no entiende? Esperamos que crezca, que entiende y que sea él mismo a pedir el bautismo. Pero esto significa no tener confianza en el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros batistamos un bautismo, entra en aquel bautismo lo Espíritu Santo. Y lo Espíritu Santo fa crecer en aquel bautismo, da bautismo, delle virtudes cristianas, que poi fiorirán. Francisco también saludó a estos tres peregrinos que viajaron desde el norte de Italia hasta Roma con sus llamas para que Francisco les bendijera. Le regalaron unos calcetines y un solideo de lana de llama para protegerse del frío. Pero con la llegada de la primavera, es probable que el papa los guarde para el año que viene.